Yo vengo de México y trabajando aquí en el campo ya tengo como unos 22 años. Pues es pesado. Tengo mis hijos y levantarlos muy temprano por la mañana para sacarlos, llegar tarde, recogerlos ya tarde y estar no mucho tiempo con ellos porque pues el tiempo no nos alcanza para todo. No sabemos a veces qué es lo que implica cuando uno lo tiene en la mesa así fácil. Los alimentos que nosotros tenemos que estar levantando de acá de los campos. I feed the world.